Al asumir la presidencia de la Nación, Néstor Kirchner encargó al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas la realización de una investigación sobre las necesidades edilicias de la ciencia en Argentina. El resultado fue alarmante. Un déficit de 120.000 metros cuadrados. Luego de décadas de abandono, se producía un cambio. La ciencia dejaba de ser un gasto para transformarse en una inversión. En ese sentido, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner creó en el año 2007 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y en el año 2008 se implementó el Plan de Obras para la Ciencia y la Tecnología, el trabajo de un Estado que posibilitó que se construyeran cerca de 190.000 metros cuadrados, se invirtieran más de mil millones de pesos y se edificara la piedra fundamental para que la ciencia argentina tenga la infraestructura que merece, acorde a la calidad de sus científicos. El objetivo era revertir una deuda histórica y se cumplió ampliamente. Centro Austral de Investigaciones Científicas Instituto de Histología y Embriología de Mendoza Instituto de Matemática Aplicada de San Luis Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra Centro de Investigación y Desarrollo en Inmunología y Enfermedades Infecciosas Instituto de Investigaciones de Catálisis y Petroquímica Instituto de Matemática Aplicada del Litoral Instituto de Agrobiotecnología del Litoral Centro Internacional Franco-Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas Instituto de Física de Rosario Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario Instituto de Limnología Raúl Ringuelet Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores Instituto de Investigaciones en Ciencias y Tecnología de Materiales Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias Polo Científico Tecnológico El Polo Científico Tecnológico es la metáfora arquitectónica que muestra el pasado y el futuro de la ciencia en la Argentina Esta construcción, al igual que la ciencia de nuestro país, cuenta con bases sólidas que permitieron construir sobre ellas un nuevo edificio Son más de 40 nuevos institutos y laboratorios y más de 100 obras de ampliación y refacción que ya están siendo aprovechados por científicos de todo el país que ahora pueden desarrollar sus tareas en condiciones adecuadas Es un legado para la posteridad y para todos esos jóvenes que se acercarán a la ciencia en el futuro Una inversión inédita para una nueva concepción de la ciencia como motor del desarrollo del país ¡Suscríbete al canal! El camino continúa, pero ya están sentadas las bases de una nueva infraestructura para la ciencia argentina.